Y vuelven a disminuirse los fondos de la Oficina de Desarrollo Laboral de los Condados Benton y Franklin. El gobierno federal ha venido recortando en los últimos años de alrededor de 1.5 millones de dólares dejando a esta oficina con un presupuesto de más o menos 1.6 millones. El último recorte fue de 250 mil dólares. Esto se traduce a menos programas de entrenamiento para desempleados y menos personal en las oficinas WorkSource. Yo creo que está un poquito difícil porque no hay muchos empleadores que andan buscando alguien que tenga no mucha experiencia sino un poquito de experiencia. La oficina WorkSource busca otras alternativas de fondos para recibir 165 mil dólares que servirán para enfrentar los anuncios anunciados despidos en Hanford.